Era más lindo para mí que el músculo. O sea, le da forma al cuerpo. Yo, a ver, si uno se pone a pensar en cuando no hay músculo, es como que no hay estructura, ¿no? Y más allá de que es salud y demás. Entonces, primero yo separaría lo que es entrenar para competir y entrenar por salud o por estética. Y por otro lado, el tema de entrenar fuerza no nos hace poner anotas si entrenamos una planificación acorde a los objetivos. Mira, hay una cosa curiosa porque yo, sobre todo los dos últimos años, me he dedicado mucho a divulgar orientando la información a la mujer. Primero porque siempre he pensado que la mujer a día de hoy es la que se está llevando la mayor paliza a nivel hormonal, a nivel salud metabólica. Y segundo porque creo que el ayudar a una mujer, luego ya me dirás si por lo menos en tu comunidad sucede igual, pero el ayudar a una mujer tiene un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque hace de maestra, hace de madre, hace de esposa, hace de jefa, hace de lo que sea, pero tiene ese efecto multiplicador al momento en el que tú la educas a ella, estás educando a un montón de gente más. Entonces sí me gustaría antes saber qué te llevó a ti a iniciarte en el mundo del entrenamiento. Porque vi hace poco en, creo que subiste un Reels. Sí. Era como de tus inicios. Sí. Y claro, ahí me empecé a preguntar de por qué habías iniciado a entrenar. Bueno, ¿cómo inicié? Creo que nací rodeada de deporte o de actividad física. Vengo de una familia donde el deporte no era una opción. Era como sí o sí, volvemos del colegio y alguna actividad física tenemos que hacer. Jugaba al hockey de chica hasta mis 18 años. Entre mis 18 y mis 22, hasta que conocí el CrossFit, estaba anotada en un gimnasio y me pasaba que hacía lunes, martes, miércoles y después de jueves a lunes de vuelta no hacía nada. Entonces es como que no me sentía motivada y no encontraba un propósito, un porqué para entrenar y no lo disfrutaba. Hasta que conocí la actividad del CrossFit, empecé en un gimnasio de CrossFit como recepcionista, sin saber lo que era CrossFit, porque en el 2012 acá en Argentina por lo menos era muy... Todavía no se conocía. Y conecté con esa disciplina, con ese deporte desde otro lugar, empecé como a adentrarme un poco más. Bueno, me anotaron una pequeña competencia, chiquitita, y dije yo quiero más. O sea, acá hay algo que me está moviendo, toda la estantería, esto de empezar a comer saludable, pero desde otro lugar, desde la alimentación real, esto de entender todo lo que somos capaces de hacer con el cuerpo, esto de repente decir, nunca pude hacer una flexión de brazos, ahora me están saliendo, y ver esos procesos, progresos, los avances, y cómo se disfrutaban los logros, dije yo quiero más. Hasta que después me fui para el lado del alto rendimiento. ¿Eso qué edad tenías? Yo empecé a mis 22 en la recepción de Toluca, y de ahí a mis 24, más o menos, empecé a entrenar para competir. Hasta el 2019. O sea, más o menos estuve cinco años compitiendo, los últimos tres sobre todo en alto rendimiento. Así que, bueno, como que siento que una cosa llevó a la otra, y hubo un momento donde empecé a entrenar a mujeres, y hubo una alumna que una vez me dijo, Catita, vos esto quiero que lo compartas abierto para el mundo. Y yo dije, bueno, sí, ¿cómo hago? Y bueno, ahí empecé como a capacitarme, a aprender un poco más, y lanzé un programa de ocho semanas antes de la pandemia, y se me montaron 114 chicas, y yo dije, wow, o sea, sin haber hecho nada. Y bueno, y ahí arranqué, y con la pandemia la verdad es que me viralizaron un montón de cosas, empecé a hacer entrenamientos en vivo, y bueno, y ahí seguí, y crecí un poquito más. ¿Y el resto de historia? Porque el otro día me comentaste que tienes 1.300 alumnas. Sí, ahora estamos en 1.700, llegamos a 1.700, justo después de, con el mes de la mujer hicimos una acción, y estamos en 1.700, y bueno, pasar de 114 a 1.700 para mí es un montón, es un montón, y me enfoco en mujeres. Porque siento que las mujeres, esto que vos decías al principio, siento que las mujeres, como somos extremistas, esto es medio polémico lo que voy a decir, pero siento que, o que nos destruimos, o sea, somos muy bichas con nosotras mismas, o que nos recontra motivamos, inspiramos e incentivamos. O sea, siento como que no hay punto medio, ¿viste? Como, o somos medio víboras y mala onda, y criticamos, o de repente nos podemos hacer sentir recontra bien las unas a las otras, y somos muy empáticas también. Y eso para mí es recontra mágico y re lindo. Bueno, yo creo que también esa dualidad es la que hace que sea tan especial. Pero mira, hay una cosa, ya que hablabas del tema CrossFit, entrenamiento de fuerza, y hay un problema, porque la mayor parte, obviamente yo creo que tú estás sesgada, yo estoy sesgado, porque al final, bueno, nos rodeamos de mujeres que entrenan, pero la mujer allí fuera le tiene miedo al entrenamiento de fuerza. Por la famosa, bueno, la famosa frase, me voy a poner como un hombre, me voy a poner muy musculosa. ¿Por qué crees que la mujer le tiene miedo al entrenamiento de fuerza? Yo creo que, porque no hay información, o sea, la gente no se capacita con información verdadera, ¿no? Y por otro lado también, o sea, todo el ámbito social. Por un lado, a ver, yo cuando entrenaba para competir, el objetivo no era salud, no era estético. El entrenamiento de alto rendimiento en cualquier deporte, en cualquier actividad, el objetivo es el rendimiento. Entonces ahí, la parte estética, cuando yo entrenaba para competir, estaba dejado de lado y como último en el nivel de objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, diferenciar eso, entrenar con un objetivo puntual. Entonces, primero diferenciar por qué estamos entrenando y para qué. Y por otro lado, sí, las mujeres tendemos a tenerle miedo a quedar grandotas o al músculo. Claro, pero ¿con quién se están comparando para pensar que van a quedar como un hombre? A mí no más lindo para mí que el músculo, o sea, le da forma al cuerpo. Yo, a ver, si uno se pone a pensar en cuando no hay músculo, es como que no hay estructura, ¿no? Y más allá de que es salud y demás. Entonces, primero yo separaría lo que es entrenar para competir y entrenar por salud o por estética. Y por otro lado, el tema de entrenar fuerza no nos hace poner anécdotas si entrenamos una planificación acorde a los objetivos. No es real. Yo lo que creo que sucede, por eso te preguntaba con quién se está comparando la mujer de fuera, porque me da la impresión de que muchas mujeres se comparan, tienen dos puntos de comparación. O te estás comparando con la culturista natural, que es lo que tú decías, no es salud. La mayoría pierde la regla cuando están ahí en escenario y lo sufren. Y por otra parte, o por otra parte, te puedes estar comparando con seguramente la atleta de crossfit que está a nivel competitivo, que seguramente llevará 10 o 20 años. Incluso, bueno, incluso chicas tipo Ale Estefanía, Michelle Lewin, llevan una década entrenando para estar como están. Entonces, claro, es lo que siempre yo les pregunto a las chicas cuando me dicen, no, es que no me quiero poner como un hombre. Ya va. ¿Quién se va al espejo todos los días? O sea, tú te vas al espejo todos los días. En el momento en el que se te esté marcando mucho el hombro y no te gusta, pues paras. Claro. Entonces, también entender que si tú no lo sigues desarrollando, el músculo va a tender justamente a desmejorar en el tiempo. Sí. Aparte, ¿cuántos hombres darían...? O sea... Ahí está el punto. O no. Ya sabés lo que voy a decir, pero me entreno dos semanas un poco, dos kilos, tres, cuatro kilos en una mancuerna y me voy a poner como un hombre. Ojalá. 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 Y eso tampoco sirve a la larga, ¿no? O sea... Pero creo que es... Yo creo que el problema parte allí, de con quién la persona se está comparando. O sea, si realmente te comparas con chicas reales que van al gimnasio y tienen un físico espectacular... Exacto. Pues estoy seguro que a todo el mundo le gustaría tener el físico de la Estefanía, el físico de una Sasha Fitness. Pero claro, si te bajas a las redes sociales y te muestran una mujer que encima de repente ha abusado de esteroides anabólicos... Exacto. Te estás comparando con algo que no es real. No. Y que además en muchas ocasiones, lo que te decía, son décadas que llevan entrenando. Y entrenan 3-4 horas por día. Las chicas de alto rendimiento, en este caso de CrossFit o mismo también del fitness, entrenan 3-4 horas por día y se alimentan, duermen, descansan y entrenan acorde a sus objetivos. Entonces sí por ahí está bueno compararse, que tampoco banco mucho la de compararse, ¿no? Como que creo que está bueno compararse con uno mismo. Compararse con gente de la media o lo que... La máscara de la media o lo que... La máscara de la media o lo que... Muy bien. La máscara de la media o lo que se alimenta... Gracias por ver el video.